Porque tenemos escondidas cosas que trajo Karo Sur. Karo, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz, feliz, feliz de estar acá. Gracias. Feliz, la verdad que el jueves es mi día preferido. Así que feliz. Y claro, nos encanta recibirte porque aparte siempre nos educás financieramente y quiero saber qué tenés preparado para hoy. Gigi, mirá, hoy lo que quiero es hablar de en qué situación financiera está cada persona. Bien. En realidad cada cubo lo que tiene es una zona. Una zona. En qué zona estás y yo lo que quiero es charlar con ustedes de en qué zona están en este momento. La zona en la que están en este momento financieramente no es en la zona que se van a quedar de por vida. Simplemente es la zona que hoy están y en cualquier zona que estemos lo podemos cambiar. Eso es buenísimo. ¿Podés describir cada uno de qué se trata? Sí, me encanta. Vamos a arrancar con la zona de muerte. Qué linda arrancaste. La zona de muerte es aquella en la que tus ingresos son menores que tus gastos. O sea que todos los meses, nada, o haces magia o te endeudás porque es imposible que llegues porque tus gastos fijos no los podés cubrir con lo que ganas. Como en los países. Como en los países, dicen acá nuestros compañeros. En esta zona, que es la zona de muerte, es una zona que es muy importante por lo menos empezar a preguntarte cosas. Por ejemplo, ¿mis ingresos son suficientes para cubrir mis gastos básicos como vivienda, alimentación y servicios? Bueno, se ve que si estás en la zona de muerte, no. No, pero por lo menos podés los gastos básicos y quizás no podés los variables. Pero por lo menos empezar a pensar, ¿puedo pagar estos tres ítems? ¿Tengo deudas significativas que me resultan difíciles de pagar? Son cosas que está bueno verlas. Si en este momento estamos en la zona de muerte, creo que la primera parte para mejorar es saber en qué zona estás y ahí empezar a tomar acción para poder cambiar de zona. Para poder salir inmediatamente de ahí que no queremos estar ahí. Sí, seguro que la zona de muerte es la peor zona. Así que vamos a pasar rápido a la otra. A ver. La otra es la zona de riesgo. Es la zona en la que vivís al día, ¿no? Ganas y todo lo que ganas, lo gastás. Que si no llegara a surgir un imprevisto o algo raro, la venís piloteando bien. Pero, ¿qué pasa, Gigi, si tenemos un imprevisto? Si algo no sale como lo planteamos o dejamos de trabajar o algo pasa. Por eso es riesgo. Es una zona de riesgo porque al vivir al día cualquier cosita que te pase no tenés cómo maniobrar. Y eso te genera riesgo y te genera inseguridad, obviamente. Y sí, como todo riesgo estás a un paso de la zona de muerte si te llega a surgir este imprevisto del que venías hablando. Tal cual. Estar en la zona de riesgo es estar a un paso de la zona de muerte. Y tenemos otra zona que es la zona de confort. A ver. Me escuchan todos acá porque esta es la más importante. La zona de confort es aquella zona en la cual cuando me miran a mí en la tele todos los jueves acá, piensan, qué divina chica, pero yo en realidad no tengo nada que ver con esto. O sea, a mí no me interpela. La verdad que el tema financiero no me cambia. Es una zona en la que no tenemos idea de los problemas que tenemos. Ah, pará. Es la zona de ignorancia. Pará, porque no es que no tengamos problemas. Es que en realidad tenemos problemas, no. Es que tenemos problemas pero no lo sabemos. Exacto. Eso es grave también. Es la peor zona porque nosotros, es lo que te digo, vivimos tranquilamente nuestro día a día pensando que no tenemos ningún tema con esto. Yo creo que estoy ahí, me parece. Perfecto. Estamos muchos ahí. Y ahí esto es un temón. Porque si estás en la zona de muerte y lo sabés, vas a hacer algo. Si estás en la zona de riesgo y lo sabés, vas a hacer algo. Pero si estás en la zona de desconocimiento total, que no tenés idea. O sea, es como, no te decía lo que es un presupuesto, no tenés idea de cómo andan tus finanzas. Sentís que estás bien, pero ni idea. Acá dicen, no te identificás con la gente que tiene temas económicos. Es decir, a mí no me interpela, no tengo nada que ver. Bueno, es un tema porque obviamente el no saber hace que no nos ocupemos. Y si no nos ocupamos y nos llegara a pasar algo, tenemos muchísimo menos herramientas para manejarnos. Como cualquier tema. Si yo no aprendo algo y me viene un imprevisto. No sé, me separo, cambio de trabajo, cambio mi situación sentimental o me pongo en pareja o me separo. Y no tengo ninguna herramienta porque ni siquiera sabía de esto, es un problemón. Es un problemón, sí, tal cual. Es un problemón no estar al tanto de nuestras finanzas. Y tenemos... ¿Y la zona esta? Esta es la zona, signo de pregunta, que la voy a dar vuelta porque me creo mil. Y es la zona, hola, soy caro. ¡Ay, caro! Con tu carita ahí abajo. Es mi carita, que es la zona de conocimiento. Sí. La zona, hola, soy caro, es una zona que no es lineal. No es una zona que la tiene totalmente clara con sus finanzas, ni que ya sabe todo. Sino es una zona que tiene altos y bajos en el cual sabe qué cosas la incentivan a gastar más, qué momentos son esos. Por ejemplo, ahora estamos en Mercurio Retrógrado. Son épocas difíciles, pero bueno, sabe en qué momento gasta más, sabe cuándo comete gastos impulsivos, pero también sabe cómo volver, ¿no? Es como el Waze ese que cuando te estás yendo del camino te dice, vuelve a la derecha. O policía reportada más adelante. Creo que esta es la mejor... O recalculando. O recalculando. Y esta es la mejor zona. Y algo muy importante, esta zona no es una zona que se obtiene con más plata, ¿no? Obviamente que si tenemos más plata quizás tenemos la posibilidad de pagar cursos y aprender. Pero la realidad es que los problemas económicos no se resuelven con más dinero en cierta franja. Se resuelven con más conocimiento. Porque si cuanto más gano, más gasto o gasto más de lo que gano, vuelvo a la zona de muerte. Entonces, si me va increíble, gano impresionante. Porque mucha gente me dice, yo conozco a este hombre que yo sé que le va increíble y mirále cómo gasta. Y bueno, quizás ese hombre que le va increíble está en la zona de muerte. Y quizás vos ganando muchísimo menos estás en la zona de conocimiento. Así que no es un tema de plata. Gracias, Gisina. Sí, no, porque claro, porque es como bien decís, podés ganar mil y gastar mil. Entonces seguís estando acá. Podés ganar mil y gastar mil doscientos. O podés ganar ochocientos y gastar seiscientos. Entonces, creo que esto es muy importante. Háblenlo con sus familias, con sus amigos. Pregúntense en qué zona financiera están. Y si no se sienten cómodos en las que están ahora, sepan que podemos movernos, que tenemos la elección de hacerlo. Que es cuestión de nada, de aprender finanzas. O simplemente de gastar menos de lo que te entra. O intentar ganar más de alguna manera. Absolutamente. Y también instruirse, instruirse con gente que sabe. Como en este caso es Caro Sur. Caro, ¿cuáles son tus redes? Hola, soy Caro Uy, me encuentran. Tenemos millones de herramientas gratis para hacer. Y aprovecho la oportunidad, Gigi, de estar acá contigo para invitarlos al Solís el 8 de mayo a un evento gratuito para mujeres que la verdad me hace muy feliz. Y nada, son ochocientas plazas. Así que los espero a todos. Llegaste al Solís. ¿Vos sabés lo que es llegar al Solís? ¿Vos sabés lo que es subirse al escenario del Solís? ¿El sueño? O sea, el sueño de cualquier artista de Caro Sur. Una maravilla. Ahora que ya están acá mis dos compañeros, me gustaría preguntarles al Russo y a Fefe ¿en qué zona están? De todas las que plantearon. La parte del riesgo depende del momento de la vida. Decirlo, Fede, decirlo ahora. Hoy. Ahora. Ahora. Después de un viaje de esto. Recién llegado de Miami. Después de un viaje de esto habría que agregar otra de aquel lado. De acá. Pero que yo te quería preguntar, porque estaba escuchando con mucha atención con el Russo, es si yo estoy, por ejemplo, acá. Sí. Para llegar a un... ¿Tengo que atravesar todas las etapas? ¿O puedo hacer algo para saltar de una a otra zona? Sin duda a la zona de conocimiento, es una zona que podemos llegar, estemos... Desde cualquier zona. O sea, si estoy acá, yo puedo estar acá, pero igual puedo estar en esta zona. Sí. No, si estás en esta zona, la zona de conocimiento, seguramente no estés en la zona de muerte, porque vas a estar haciendo cosas para, por lo menos, mejorar esa situación que estás. La zona preocupada es esta, preocupante, es la zona de confort, en la que no sabes en qué zona estás, crees que esto no te interpela, no te cambia, y ahí es muy fácil que llegues a la zona de muerte, porque quizás ya estás en la zona de muerte y ni siquiera lo sabes. Claro. ¿Y vos, Rurri, en cuál estás? Zona de cremación, que es la zona de muerte, pero yo ya pedí que las elisas ya las tiren y se terminó. Con la factura, ¿no? En el teatro verano, con la factura de buta. Ojo, pero uno entiende, zona de confort no suena tan mal. No, claro. No suena tan mal. A mí me sorprendió. Zona de confort, vos decís, ah, bueno, estoy bien, estoy bien, o sea, estoy tranquilo, estoy relajado, pero vos decís que es una zona de riesgo, riesgosa. Sí, claro. Para mí es una zona muy riesgosa la zona de confort, porque no la estoy hablando como la zona de confort financiero. No. Estoy hablando de la zona de confort en el cual nosotros no creemos que tenemos ningún tipo de problema con la plata. Pero no porque no lo tenemos, sino porque no nos ocupamos de informarnos respecto de ese tema. Entonces estamos en total desconocimiento de nuestras finanzas. Y es importante, si alguien de acá que está escuchando esta columna piensa que no tiene ningún problema económico y que este tema no lo interpela, sepa que está en lo errado, porque es 99,9%, pero yo digo a la gente que piensa que no. No, el 99,9% de las personas, o sea, todos, algún tema con el dinero tienen, o sea, algún desconocimiento tienen. Yo quiero ir a mirarla. No quiero. La plata que tengan. No quiero la charla. No, no. Vivi se agarra la cabeza. No, no se preocupen, porque no es algo que, pará, no es que para salir de esta zona acá hay que estudiar, pasar lo horrible, tener charlas de Excel. Puede ser súper divertido y puede estar bueno. la realidad es que yo en mis redes tengo nada, nos divertimos muchísimo hablando de esto y en el interín, en el que salimos de una zona a la otra, hablar con alguien, divertirte y tener un buen momento también es bueno porque si no, la estás pasando horrible. ¿Cuál es la deuda más común que tiene el uruguayo, uruguayo, ya que vos tenés tanto... ¿La tarjeta de crédito de los préstamos? No, no, la deuda más grande, sí, claro, que uno dice, yo me deudo por esto, por la tarjeta, por lo que sé por pagar las cuentas básicas ¿Sabés que lo voy a estudiar para la próxima columna? Te podría tirar lo que yo creo, pero... ¿Por qué los uruguayos se endeudan? Me encanta, lo voy a estudiar no te quiero tirar cualquiera, pero hay un tema con la deuda Por eso lo pregunté, porque es la calesita Es la calesita, igual yo creo... ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona se endeude o qué? Capaz que no llegara a las cuentas o sea, a nivel de vida. ¿Cuál es el motivo? Ahora, yo creo y lo aprendí contigo, Carlos Urlo Vamos, Fede, pero qué orgullo estar con todos los conductores Entre tantas otras cosas, como tantos juegos que has traído que no... Endeudarse No está mal si podés pagar si sabés que podés pagar si tu deuda no es mayor O sea, la responsabilidad está en endeudarse si me hay que terminar la deuda sino a qué características de deuda contraemos ¿No? Sin duda Y si yo estoy endeudado, pero sé que puedo pagarla pero sé que me endeude... ¿En cuál de estos estoy? De vuelta, estás en la zona de conocimiento Porque la zona de conocimiento es ¿Me metí en una deuda o me metí en una tarjeta de crédito por algo que quizás no podía... Es una herramienta... O sea, la deuda y la tarjeta de crédito son herramientas que nos sirven si sabemos usarla No es un ticket de alimentación la tarjeta Creo que va a pago... No, no es tarjetazo porque me peleé con... Porque hay que pagar Porque hay que pagar La tarjeta se paga Pero si yo simplemente compré con tarjeta un electrodoméstico porque me servían las 12 cuotas sin recargo y yo tengo en el presupuesto todos los meses que pagar estoy en la zona de conocimiento y no hay ningún problema El problema está cuando es... Me pasa a mí también En la zona de conocimiento también te pasa Que a veces decís Te meto el tarjetazo y que lo pague Dios y al final Dios sos vos y lo tenés que pagar el mes que viene ¿Te puedo recomendar una película? Pero por favor ¿Cuál? Descansa en paz ¿Eh? Es una nueva argentina Sí Con Furiel Sí Que está muy buena Ah, sí Con Puma Goiti Con Siciliani Está producida por el chino Darín Por el chino Darín Por Ricardo Darín también Ricardo también La voy a mirar Porque tiene en un momento algo que ver con la economía La voy a mirar seguro Ah, la voy a mirar seguro Muchas gracias Nosotros estamos en deuda contigo ¿Por qué? Por todo lo que nos das Todo el conocimiento que nos das Lo que nos vamos a agradecer ¿En Solís cuándo? El 8 de mayo ¡Me estés Solís! ¿Sí? ¿Qué es este programa? ¿Cómo reservo las mujeres? Por eso es solo para mujeres Solo para mujeres Entran ahora a mis redes sociales de HolaSoyCaro y reservan Tienen que hacer un formulario Porque HolaSoyCaro Uy en Instagram ¿Me seguís? Ahora En HolaSoyCaro Uy Puedes no seguirme Pero ponés Ok En Solís Y podés ir vos con tu familia Con tu madre Solo mujeres Es un encuentro de mujeres para hablar sobre finanzas personales En realidad es una charla más que motivadora y copada para poder hablar de esto Sí se puede Sí se puede Ahora una cosa ¿Puedes ir con una charla para los hombres? ¿Ustedes que vamos a hacer la charla para machirulos? Eso lo hacemos el día que quieran El día que quieran hacemos charla de machirulos Un aplauso para Caro Sur